Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias de moda y belleza tenemos Delpaís.com, la moda de ser modista. Hay una fiebre juvenil por ser costurera porque permite presumir de los nuevos valores de la sociedad. Muy pocas actividades permiten presumir hoy de compromiso social, sentido de la responsabilidad y adaptación a la modernidad como la de coser, tarea que además funciona como terapia para la salud mental. Leemos ahora de WRadio.com.co, Bavaria y la marca de moda True se unieron para apoyar al personal médico. Bavaria y la marca local True anunciaron una alianza para apoyar al personal médico del país. Ellos lanzaron al mercado una colaboración exclusiva para agradecer al personal médico del país en medio de la pandemia. Leemos ahora de lanación.com.ar, coronavirus y desfiles. ¿La moda perdió la magia? El COVID-19 obligó a una pausa. La industria, además de cerrar tiendas, suspendió los tradicionales desfiles hasta nuevo aviso para dar lugar a semanas de moda virtuales y anuncios de Fashion Weeks adaptados a la nueva realidad. Sin shows presenciales, ¿cuál es el futuro de la moda? Pasamos ahora a infogate.cl, 8 tendencias masculinas que dejó la semana de la moda. Mediante experiencias digitales, las mayores casas de costura instauraron las preferencias que deberíamos ver este próximo verano. La semana pasada terminó la esperada semana de la moda, sin embargo, debido al aislamiento social, este año los eventos masivos se trasladaron a la esfera virtual, desafiando a todos los creadores a producir una experiencia digital que lograse llamar la atención. Entre esas tendencias tenemos la camisa dentro del pantalón, las intervenciones y detalles estilo hazlo tú mismo, patrones tartán y a rayas color tierra, ternos oversize, comodidad extrema, entre otros. Pasamos a glamour.es con el titular un consejo de moda para las chicas que se van de vacaciones en agosto. Cinco tendencias que sí y cinco tendencias que no deberían estar en nuestra maleta. En este caso tenemos las tendencias de pantalones, camisetas, sandalias y vestidos que no llevarán las mujeres de 50, pero sí las chicas de 20. Adiós a las blusas off the shoulders o las camisas con mangas abullonadas. Bañador negro, lo sentimos. Lo de hoy serán los trajes de baño de colores super vivos. No más shorts, vaqueros rotos ni deshilachados. Arriba los conjuntos coordinados de pantalón corto y pop. Los bikinis se renuevan. Olvídate de las cangrejeras. Lo de hoy y mañana serán las sandalias de padre. Así, entre otras tendencias. Pasamos al periódico mediterráneo.com. La moda vuelve tras el COVID. Las missas y misters de todas las provincias españolas lucen las prendas de los comercios y diseñadores locales. En un desfile que clausuró el diseñador Ginio Matthew en la jornada previa a la gala de Miss World Spain. Pasamos ahora a infobae.com con la noticia caretas de protección decoradas. Moda para la pandemia. Este es un producto para la protección de niños, pero los adultos son quienes más las piden en este momento. Ahora podemos ver caretas con impresión de personajes de caricaturas, grupos musicales, superhéroes. Y todas estas son muy solicitadas por adultos en tiempos de COVID-19. Tenemos de lanacion.com.ar L'Oreal, ¿cómo hizo la compañía de belleza para crecer en la pandemia a pesar del cierre de las peluquerías? No han sido tiempos difíciles para casi ninguna industria, pero la de la belleza, que depende en gran parte de las peluquerías, las pruebas de maquillaje y los eventos sociales, recibió el golpe de lleno. A inicios de la cuarentena en Argentina, la industria cosmética se preparaba para su mayor caída en 60 años, según los datos de la consultora Klein. Pero en todas las crisis hay ganadores y este fue el caso de L'Oreal, consolidado como el mayor grupo del sector a nivel global, hizo uso de su desarrollo en e-commerce e impulsó el uso de apps y plataformas web para atravesar las cuarentenas totales en distintas ciudades del mundo. En el primer trimestre, sus ventas virtuales se dispararon en un 53% y ya representan un quinto de los ingresos del grupo. Leemos ahora de soycarmin.com, consejos de belleza para maquillarse en verano. Durante la temporada de calor, el sudor puede arruinar el maquillaje, así que presta atención a los siguientes puntos. Antes de aplicar cualquier otro producto para el cuidado de la piel, es importante mantener la protección solar, ya que la piel protegida es el mejor lienzo antes de aplicar base y corrector. Utiliza un solo color de sombra. Para los labios, puedes intentar prepararlos con el mismo corrector que usas para el resto del rostro. Así, entre otros consejos. Veamos ahora de colombia.com, tendencias del 2020. Maquillaje y peinados que revolucionan el mundo de la belleza. Estos son ojos de arcoiris. Las llamativas sombras de estilo arcoiris se han convertido en las preferidas de muchas mujeres este año. También tenemos las trenzas. Este peinado es uno de los que más se ha mantenido vigente con el paso de los años. El wet look. Para aquellos que no hayan escuchado jamás este término, se trata de un peinado que se caracteriza porque el pelo tiene la apariencia de estar mojado en la raíz. Delineado doble, glossy lips, entre otros. Veamos ahora un grupo de noticia de Vogue.es. El talento vanguardista de la nueva jornada del máster del Central Saint Martins. La firma de calzado apuesta por la creatividad de cuatro miembros de máster de moda y lanzará una colaboración que llegará a las tiendas en febrero del 2021. Valentina Sampaio, la modelo que derriba uno a uno los prejuicios contra las mujeres trans. Ha sido la primera modelo transgénero en trabajar para Victoria's Secret, en aparecer en portada de Vogue París y en posar para el especial de baño de Sport Illustrated. A sus 23 años, a esta joven brasileña todavía le queda un puñado de sueños por cumplir. También de Vogue.es, Gucci estrena sección de género neutro en su tienda online. La firma italiana inaugura Gucci MX, un espacio digital con el que se propone de construir el binarismo establecido. Por otro lado, pensar en que la magia puede ayudarnos transmite una energía muy poderosa en momentos tan negativos. Esto lo ha dicho María Gracia Schurie sobre lo sobrenatural de la última colección de Dior. En una entrevista, la directora creativa revela de qué manera los antiguos rituales curativos de la región de Apulia han llenado de positividad la colección Crucero de Dior de 2021. Y en otra noticia de Vogue.es, el juego de las luces de Valentino, cuando los vestidos esculturales se convierten en lienzos en blanco. La colección de alta costura, otoño-invierno 2020-2021 de la Casa Italiana, se mostró mediante un live performance en colaboración con el fotógrafo Nick Knight. Ahora pasamos a un grupo amplio e importante de noticias de Fashion Network.com. Colombia Moda 2020 calienta motores y revela parte de su agenda de moda. Inicia la cuenta regresiva para la primera edición digital de Colombia Moda, la Semana de la Moda de Colombia, que aceptó el reto de convertirse en 100% al formato digital. Por medio de experiencias en casa y una serie de actividades a distancia, donde se utilizan las herramientas digitales, los canales de redes y los códigos QR, y Next Moda prepara el terreno para su lanzamiento este 27 de julio. Tenemos también la próxima edición del Hot Sale en Argentina, contará con un récord de más de 700 empresas. El próximo Hot Sale de Argentina, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de julio, tendrá por primera vez una participación récord de más de 700 empresas. En la misma web, la colombiana Off Course abre las puertas de su primera tienda en Perú. Off Course ha puesto en marcha su primera tienda propia en Perú este sábado 18 de julio, después de casi cuatro meses de espera. El nuevo local de la enseña colombiana se encuentra ubicado en el Centro Comercial Jockey Plaza en Lima. Tenemos también Carolina Herrera promueve la iniciativa solidaria Heart for Hope. La firma de Moda Carolina Herrera promueve la iniciativa solidaria Heart for Hope en el contexto de la pandemia provocada por la COVID-19 y con la que destinará fondos para los más desafavorecidos con la venta de sus bolsos. También de Fashion Network, Mercado Libre refuerza su herramienta de pago en Chile. A través de un boletín, Mercado Libre confirmó una nueva funcionalidad dentro de su herramienta financiera Mercado Pago, la cual permitirá a los usuarios generar un link de pago desde su aplicación móvil con el objetivo de facilitar al desarrollo y transformación de la actividad de miles de microemprendedores, pymes y profesionales independientes para que estos puedan seguir operando en su negocio de manera digital. Continuamos con Fashion Network.com, Mason Margiela, un equilibrio entre la poesía y el punk. Mason Margiela ha presentado la primera de las cuatro entregas de su colección mista artesanal para otoño-invierno 2020 con un fashion film en el que su director creativo John Galliano ha ido desgajando el proceso creativo desde la desconstrucción de las piezas a la elección de los zapatos. Continuamos con la misma página, Giacomus nos llevó al campo de sueños. La moda en vivo volvió al fin a Francia el jueves cuando Simon Port Giacomus organizó un show maravilloso en el que un buen elenco desfilaba por un campo gigante de trigo al noroeste de París. Leemos ahora para Versace Black Lives Matter en Milán con una exclusiva mundial. Solo Donatella Versace podía poner al movimiento Black Lives Matter bajo los reflectores de la valiente contribución de su firma en el debut de la Semana de la Moda Digital de Milán este jueves por la tarde. Continuamos con Fashion Network y el titular Lo mejor y lo peor de las Fashion Weeks digitales. Tras una maratón de 13 días de desfiles y eventos virtuales en los que fue la primera temporada completamente digital en la historia de la moda, desde la alta costura francesa a la ropa deportiva italiana, ahora es el momento de presentar un balance y evaluar lo que funcionó y lo que no. Así tenemos Mejor Transmisión de Video en Vivo Gushy, Mejor Video Pregrabado Christian Dior, Mejores Presentaciones Postales JW Anderson, Mejor Video Categoría de Marcas Independientes Davey Paris, entre otras categorías. Por otro lado, Mall Plaza se suma al catálogo de línea en Chile. La compañía chilena Mall Plaza, operador de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia, se refuerza de la mano del línea o plataforma de e-commerce que a partir de ahora despliega la oferta de productos de unas treintenas de tiendas y marcas que operan en la red de shopping mall plazas en Chile con envío a domicilio tras cuatro meses desde el cierre temporal de los centros comerciales en la mayor parte del país sudamericano, salvo algunas regiones. Leemos ahora a Johanna Ortiz presenta su colección Crucero 2021 en moda operandi. Johanna Ortiz revela su colección Crucero 2021 en el e-tailer de lujo moda operandi. La diseñadora colombiana optó por una colección más pequeña, variada y con conciencia. Tenemos la Fashion Week Digital de Milán, culmina con una explosión creativa. El último día de la Milano Digital Fashion Week presentó la creatividad italiana en todas sus formas. Precedida por el asombroso maratón visual de Gucci y la excelente presentación del margino Segna, con sus tres kilómetros de pasarela, Missoni concluyó esta semana especial con una película que celebra la historia de la casa entre fotos de archivo, extractos de desfiles y testimonios conmovedores. Una industria emblemática del Main Inn, Italy, construida alrededor de una familia y un estilo reconocible por todos, con sus famosos zigzags y mosaicos de colores. En otra noticia, Esteban Cortázar considera irrespetuoso hacer moda de lujo en la pandemia. El diseñador colombiano Esteban Cortázar, quien saltó a la fama en 2007 al tomar las riendas creativas de la firma francesa Emmanuel Ungaro, con tal solo 24 años, considera hoy irrespetuoso hacer moda de lujo en medio de la pandemia y cuando el mundo grita a través de diferentes movimientos sociales que existe la desigualdad. Por otro lado, el E-Commerce Day cumple nueve ediciones en Uruguay y se suma a la tendencia digital. Tal como ha venido haciéndolo en la región desde el estallido de la pandemia y ante la imposibilidad de realizar reuniones masivas en modalidad presencial, el E-Commerce Day llegará en formato digital a Uruguay para celebrar su novena edición el próximo 11 de agosto. Por otro lado, Valentino presenta su alta costura en un estudio de sonido de Cinecita. Pierpaolo Piccioli presentó su colección de alta costura de Valentino en su natal Roma este martes, en un enorme estudio de sonido en los legendarios estudios de cine de la ciudad, a fin de capturar mejor la grandiosidad y el volumen de esta particular colección en este contexto excepcional. Tenemos Pacific Leather, confirma su primera edición digital este año en Colombia. Pacific Leather, la feria colombiana especializada en el cuero, calzado y sus derivados, se celebrará este año en el canal digital. El evento, conocido como uno de los más importantes en el suroccidente del país, se realizará del 24 al 28 de agosto. Continuamos con Fashion Network. Estela McCartney contempla despidos, recortes salariales y cierres de tiendas debido a la pandemia. Estela McCartney ha visto cómo su situación se deterioraba con la pandemia del COVID-19, lo que le llevó a adoptar un plan de reestructuración. La marca, que cuenta con el apoyo del grupo de la UMH, tiene en su agenda de despidos, recortes salariales y cierre de tiendas, según revela el medio estadounidense WWD, que obtuvo una nota interna escrita por el CEO Gabriel Mayu, detallando la situación. En otro titular, las tejedoras de las Islas de los Uros en Perú se sumergen en la digitalización. Las tejedoras de las Islas de los Uros en Puno, en el sur de Perú, apuestan por el canal digital para la continuidad de sus ingresos. Después de un cese total de actividad turística en la región desde mediados de marzo, las mujeres de la comunidad se reinventan. Por otro lado, Beatriz Camacho presenta su primera colaboración con el grupo Éxito. La diseñadora colombiana Beatriz Camacho presentará el próximo 30 de julio su primera colaboración con el grupo Éxito en Colombia, en el marco de Colombia Moda Digital. La colección de Beatriz Camacho X Architect, titulada Amazonas, hace un llamado en defensa de la madre tierra y de la libertad femenina. Tenemos el salón virtual PityConnect, estará vigente por más de tres meses. El organizador de salones Pity Imagine presenta PityConnect, la nueva y ambiciosa plataforma que ha creado para reemplazar sus eventos de verano, que fueron cancelados esta temporada debido a la pandemia del COVID-19. Lanzada el 16 de julio, junto con la nueva web PityImagine.com, PityConnect presentará todos los eventos florentinos hasta finales de octubre, no solo con las colecciones de sus expositores, sino también una gran cantidad de contenidos y eventos especiales. Uno de estos proyectos es Sustainable Style, dedicado al desarrollo sostenible, teniendo como invitado honor al diseñador Glenn Martens y su marca G-Project. Por otro lado, Fendi presentará finalmente su próximo desfile en Milán. En un repentino cambio de planes, Fendi ha anunciado que su próximo desfile será en Milán y no en Roma, durante la próxima temporada de pasarelas de pretalporter femenino en septiembre. Continuamos con Fashionnetwork.com y la noticia Generación Bitnik lanza concurso para desarrollar productos a base de residuos textiles en Argentina. La organización cordobesa Generación Bitnik, con el apoyo de la Universidad Siglo XXI y la Fundación UBITEC, abrió una convocatoria en busca de soluciones creativas para reducir el impacto de los desechos textiles en el medio ambiente. Tenemos también Colombia Moda está lista para revolucionar la moda latinoamericana. La Semana de la Moda Digital en Colombia está preparada para su 31ª edición. Por medio de una rueda de prensa virtual, el comité directivo del evento confirmó el cronograma de eventos de moda, la asistencia virtual y las novedades del evento. Colombia Moda se llevará a cabo del 27 de julio al 2 de agosto. En otro titular, Zara anuncia la fecha de lanzamiento de su tienda online en Chile. El grupo Inditex elevará su apuesta por el mercado chileno con el lanzamiento de la tienda virtual de Zara exclusiva para dicho país suramericano y con ello continuará reforzando su negocio digital en la región en medio de la crisis sanitaria. Por otro lado, Armani y Genop revelan un modelo de distribución para el futuro. Giorgio Armani y el gigante del comercio electrónico Juxnetra Porter ha anunciado en acuerdo que trata de integrar mejor la plataforma de comercio electrónico de la marca de lujo y sus tiendas físicas a nivel global. Tenemos Pepa Pombo desembarca en la tienda Zaxx en México. Pepa Pombo continúa ampliando su alcance regional y desembarca en México de la mano de la prestigiosa tienda Zaxx. Pepa Pombo presentó su colección Primavera-Verano 2020 en la más reciente edición de las Mercedes-Benz Fashion Week en México y ahora se estrena en el comercio. También Inca Alpaca lanza su nueva tienda en línea en Perú. Inca Alpaca presenta su nueva tienda en línea en Perú. El grupo textil especializado en las fibras de alpaca y camélidos continúa ampliando su cartera digital después de presentar tiendas virtuales para sus marcas Kuna y Andean. También de Fashion Network, Caravana Americana lanza una tienda en línea efímera. Tras concluir su primera edición digital el pasado 12 de julio, Caravana Americana, la feria de diseño más importante de Latinoamérica, continúa su apuesta por el canal digital y anuncia el lanzamiento de su tienda online, con el objetivo de continuar dándole visibilidad a los 44 diseñadores emergentes de toda América Latina que formaron parte de Caravana Resort Online. En otra noticia, nueve multinacionales, entre ellas Nike y Unilever, se unen para reducir su huella de carbono. Nueve multinacionales han unido sus fuerzas a iniciativa del gigante estadounidense Microsoft para compartir sus investigaciones y estrategias con el fin de que todas las empresas puedan alcanzar un balance neutro en carbono para 2050. Tenemos también el E-Commerce Day, ya tiene fecha para su nueva edición virtual en Argentina. El E-Commerce Day de Argentina tendrá una nueva edición en el país el próximo jueves 27 de agosto, con un evento 100% online adaptado a las nuevas prácticas mundiales por la pandemia del coronavirus. También de Fashion Network, Inex Moda y Falabella se unen para impulsar la moda de diseñador en Colombia. Inex Moda y Falabella presentan Colombia Diseña, el nuevo proyecto conjunto que busca impulsar la comercialización de la moda colombiana de diseñador y servir de trampolín para las marcas de mayor tradición en el país hacia el canal digital. En otra noticia de moda, Estudio F renueva su tienda en línea y presenta una plataforma más dinámica. Estudio F continúa reforzando sus canales de venta en Colombia y presenta una nueva plataforma de venta en línea, más dinámica, amigable con el usuario y robusta. El gigante de la moda amplía también los canales de sus marcas hermanas como Ela y apuesta de lleno por la digitalización. También Christian Dior encuentra la magia y sus raíces en su colección Crucero Napulia y no en París. Dior presentó el miércoles por la noche una colección Crucero Mágica en la plaza principal del Lexé en Napulia, región natal del padre de la modista de la casa, María Gracia Schurie. Un homenaje a su país en una exhibición sin precedentes y de técnicas artesanales antiguas aprovechando las raíces místicas del sur de Italia. Y en una última noticia de Fashion Network.com y del día, nace Vístete de Colombia, una nueva iniciativa de moda local. Por medio de una apuesta masiva en redes sociales y un vivo continuo de más de 10 horas, cobró vida Vístete de Colombia, una nueva iniciativa local de moda liderada por Adriana Arboleda y un grupo de mujeres diseñadoras, empresarias y exponentes de la moda en el país. Vístete de Colombia busca promover fortalecimiento y el desarrollo sostenible de la moda hecha por mentes y manos colombianas. Hasta aquí las noticias de hoy, los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.